Toda la información que escucharás aquí abarca la historia desde el capítulo de manga número 1 hasta el número 200, capítulos del anime y el ova. La petrificación es un extraño fenómeno físico-químico que convierte a las personas en piedra. Esta se presenta en forma de luz verdosa que se esparce en todas direcciones con un centro muy brillante. No importa si estás detrás de paredes, en un sótano, en tu auto o dentro de un avión. La petrificación te alcanzará ya que se intuye que atraviesa los sólidos como la radiación, pero esta es más potentada. Este misterioso fenómeno se esparce por tu cuerpo como un hongo, es decir, si la luz te baña por completo te petrificarás de todo lado al mismo tiempo. Si solo te toca un dedo y logras alejarte, esta se esparcirá por toda tu mano, luego tu brazo y de allí al resto del cuerpo. Este material no se sabe de qué está compuesto, pero se asume que es piedra común. En el primer capítulo tanto del manga como del anime, Senku Ishigami, Taiju Oki y Yusuhira Ogawa, que son los protagonistas principales, se encuentran en el colegio viviendo una vida normal de adolescente. Cuando del horizonte, esta extraña lúmina verde los sorprende convirtiéndolos en piedra lentamente, pero algo curioso sucedió un poco antes aquella mañana. Taiju y Yusuhira, ambos se encuentran pájaros petrificados en las calles, pero no termina allí, pues en redes sociales se informa que están apareciendo por todo el mundo estas aves de piedra. Un par de horas más tarde, la humanidad es petrificada. Luego de 3.700 años, cuando la selva y la fauna se han apoderado de toda la realidad, Senku despierta de su letargo sólido. La piedra que lo cubre se ha vuelto costras que caen de su cuerpo con facilidad. Él utiliza su método deductivo y da por hecho que no es suerte, algo tuvo que intervenir para liberarlo y así nos lo confirma él mismo. ¿Por qué los demás siguen convertidos en piedra y yo no? Él sospecha que dentro de una cueva debe de haber algo que lo provoca. Al entrar, nota gran cantidad de murciélagos, pues esta es su madriguera y un fuerte olor a ácido nítrico. De sus desechos, asume que este líquido es el que lo ha despetrificado y lo usa en los demás. Espera y espera, pero no funciona. Entonces otra característica de la petrificación aparece. Puedes mantenerte consciente en aquella oscuridad en tus pensamientos, pero es algo que solo los tenaces pueden lograr, como él y Taiju. Esa es otra razón del por qué pudo despetrificarse y deduce que su amigo es igual en ese sentido a él. Y tiene razón, pues al dejarlo expuesto a este líquido, Taiju es despetrificado. Detallando sus cuerpos advierten unas marcas que aún permanecen, esas grietas oscuras son consecuencia de la petrificación y se deben a marcas que la naturaleza ha dejado en ellos, como una nueva forma de tatuar. Pero si te petrificas y despetrificas de nuevo, desaparecen a excepción de los científicos que parece que se les hace más grandes y extensas. Como le sucedió a Senku y Seno, solamente a ellos dos. Pero algo le inquieta a Senku, pues Taiju y él se han despetrificado con la teoría que resultó ser cierta. Si te mantienes consciente todo el tiempo y te caen unas gotas de ácido nítrico, te despetrificas fácilmente. Pero ¿Cómo liberar a los demás? Algo falta y debe descubrirse, así que probando de todo en las aves petrificadas logran liberar a una de estas. La mezcla se llama Nital, que es ácido nítrico con alcohol. Ese es el líquido despetrificador con el que liberan a más personas. Pero con mucho cuidado, porque si despetrificas a alguien que le faltan pedazos de su cuerpo, este revive muerto y en partes. Senku aclara que ya lo hizo y así sucedió. Pero también funciona en sentido contrario. Si une los pedazos de piedra, si puedes revivir sin ningún problema. Tiempo después, cuando Senku se encuentra realizando las fundiciones de hierro, una duda no le deja tranquilo. ¿De dónde viene la energía que utilizó mi cerebro durante estos 3.700 años? Si un cerebro consume 400 kJ diarios de energía, tuvo que salir de algún lado. Esa energía provino de la misma petrificación, lo que significa que no es necesario el ácido nítrico. Si él se hubiera mantenido consciente por más años, la costra caería al quedarse sin energía. Así que la petrificación no es eterna. Se consume a sí mismo con el tiempo. Mucho tiempo. En la isla del tesoro, concerniente al arco de Ibarra, se es revelado que la petrificación es causada por un pequeño dispositivo de bolsillo, con forma muy extraña y metálico, que se activa con palabras en inglés y dependiendo de la información que le des, esta funcionará. Senku le llama medusa. En otro video abarcaré más información acerca de esta medusa. Por el momento, sigamos con la petrificación. También se nos da a entender, debido a la herida mortal que le causa a Ibarra a Ginro, que la petrificación cura todo tipo de heridas y alivia por un plazo de tiempo malestares permanentes. Incluso la sangre de la herida abierta se petrificó, y el orificio, al despetrificarse, desapareció sin dejar huella alguna. Además, en las memorias de Matsukase, podemos distinguir que si tu brazo empieza a petrificarse, y lo cercena desde la parte superior, no te petrificará por completo, pero el brazo sí caerá de piedra al suelo. Solamente con rozar la luz, una célula de tu cuerpo, basta para comenzar a espartirse. Entonces no es un arma malvada, de hecho, es una ciencia curadora, pero usada por manos inescrupulosas, puede convertirse en algo muy gallino, como lo usaba Ibarra con sus enemigos, y luego destrozaba a los petrificados arrojándolos al océano. Al finalizar este arco, conocemos la identidad del ocasionador de la petrificación, que es el White Man que está en la luna. Ya hice un video de este ser, espero que lo veas para que conozcas más sobre aquel. En el arco de la Nueva América, varios hechos nos llevan a reafirmar la teoría de que la petrificación tiene un fin. Cuando Senku y compañía llegan a este lugar, ya hay personas despetrificadas y son recibidas a plomo por ellas. Un dato muy interesante y que no podemos dejar de lado, es que ninguno, ni el Dr. Zeno, sabe que existe un tal líquido despetrificador. Lo que nos hace preguntarnos, ¿cómo se despetrificaron tantas personas en América? La respuesta es, de forma natural, al igual que Chelsea en Sudamérica. Esta forma natural, como ya mencioné antes, es que la misma petrificación a causa del tiempo se va desgastando, va perdiendo energía, lo que lleva a las personas a que terminen liberándose por cuenta propia. Avanzando en este arco, en las selvas del Amazonas, en Brasil, mientras la guerra a muerte se llevaba a cabo entre Stanley y Senku, apreciamos con un dolor en el alma como matan a varios de sus compañeros, a su casa, Kohaku, Ryusei, Hyouga, Taiju y otros más. Y al petrificarse, no solo los ha curado, sino que los ha revivido. Así es, la petrificación cura la muerte, aunque parece que solo sea la muerte temprana. Y hasta aquí termina el video. How dare you? ¿Qué opinas tú de la petrificación, amigo de la era de piedra? ¿Tienes alguna teoría interesante para mí? Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.